Bueno, estamos ahora con la participación de unos jóvenes que conforman la Red Nacional de Jóvenes Voluntarios. Está con nosotros Kendri Pérez Mercedes, que es la presidenta de esta Red Nacional de Jóvenes Voluntarios. Y está con nosotros también Delinson Saldaña, que es miembro de esta red. Que vienen a... son jóvenes que vinieron y decidieron involucrarse militantemente en todas estas cadenas humanas de protestas, perdón, contra la corrupción, contra la impunidad. Kendri, como presidenta, quiero empezar contigo. Buenos días, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un poco de esta participación, esta decisión que ustedes han tomado. Bueno, esta decisión de nosotros unirnos a lo que son las cadenas humanas o la lucha en contra de la impunidad y la corrupción surgió luego de un momento de reflexión que hicimos en grupo, en equipo. Entonces, decidí analizando... ¿El grupo quiénes son ustedes? Bueno, nosotros somos, como usted anteriormente comunicó, la Red Nacional de Jóvenes Voluntarios de la Comisión de Derechos Humanos en República Dominicana. Ok. Le voy a hablar un poco qué hacemos nosotros. Bueno, nosotros somos una red de jóvenes voluntarios, como el nombre lo dice. Hacemos voluntariado dentro de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque, como muchos podrán saber, es una institución sin fines de lucro, la cual no tira baja con un presupuesto del Estado. Entonces, nosotros somos lo que es el motor o parte del motor. En el mundo entero se moviliza mucha gente como voluntario, aquí hay menos cultura, pero ¿cómo se expresa el voluntariado de ustedes en defensa de derechos humanos, que es un tema tan abstracto? Bueno, esto es algo que nació de nosotros. Nosotros íbamos comúnmente a la institución a formarnos allá, porque ellos tienen espacio para los jóvenes, para que se formen. Entonces, nació de un grupo de jóvenes que le planteamos la propuesta que queríamos quedarnos como voluntarios fijos dentro de la institución. Ellos la acogieron y de ahí nació lo que es la Red Nacional de Jóvenes de los Derechos Humanos, que ya tiene dos años funcionando, y trabajamos como voluntarios en la institución, y también le servimos como voluntarios a otras instituciones, o cuando hay cualquier tipo de actividad, se puede solicitar ayuda a la institución, y nosotros nos dirigimos como voluntarios y le damos nuestro aporte. ¿Cómo en el país donde están y qué actividades hacen? Estamos ubicados en Cristo Rey, en la Ortega y Asec, número 200, dentro del edificio trópico. Hacemos diferentes actividades, como dar ropa a los niños y servir de voluntarios, como dijo mi compañera, a otras instituciones. Ahora tenemos un evento, estamos participando como Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un seminario internacional. Se llama, el tema es, Seminario Internacional, el agua como un derecho humano. Ahí vendrán expositores internacionales y hablarán sobre el agua en la actividad. O sea, que ustedes no solamente están como Comisión o como Red de Jóvenes en el tema de protestos, sino también dando charlas, cursos, orientaciones y todo esto. Exactamente, sí, nosotros sí, normalmente en las escuelas, nosotros estamos trabajando en Cristo Rey, como en nuestra zona, vamos a las escuelas, damos capacitación acerca de prevención de violencia de género, charlas acerca del consumo de droga. Pero están en todo el país, o sea, la red cubre todo el país. La red cubre todo el país, porque es como en conjunto con la institución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene alrededor de 152 filiares a nivel nacional e internacional, tiene como 3 o 4 filiares. O sea, que cada joven de cada filial de derechos humanos es miembro de la red de joven. ¿Y cómo se integran ustedes a este proceso de las cadenas humanas? A mí me sorprendió porque estaba en Estados Unidos y por lo menos en 3 ciudades de Estados Unidos se dieron las cadenas. Se dieron las cadenas y eso significa que la sensibilidad de la gente ante el tema de la impunidad y la corrupción está aumentando. ¿Y ustedes cómo se integran aquí en República Dominicana? Bueno, es como inicié al principio. En un momento de reflexión, nosotros viendo que no se ha destapado, porque eso ya hace tiempo que nosotros vemos viendo que hay mucha corrupción, pero este hecho de la OISOE hizo que como el pum para nosotros, o sea, como que nos impactara porque esto no solo afecta a mis padres, a las personas que están allá detrás de televisión mirándonos, o sea, nos afecta a nosotros como jóvenes que nos queremos involucrar en la vida política y económica y social de nuestro país. O sea, la corrupción está en una etapa ya muy avanzada y nosotros estamos viendo que nos está afectando a nosotros como estudiantes, como futuras madres, como futuros padres, nos está afectando. Entonces nosotros, en un momento de reflexión, bueno, es bueno que nosotros apoyemos esta causa, es una causa justa y una causa que va a aportar en algún... Yo entiendo y entendemos, mi compañero, que en algún futuro nosotros vamos a tener, o en algún momento vamos a tener una mejor República Dominicana. Entonces con este acto que estamos realizando, esto es como aportando nuestro ganito de arena a que la corrupción desaparezca. O que por lo menos despertemos, que el país esté, se empiece y se sigue empoderando más de todos estos temas, de lo que pasa en este caso. ¿Qué están haciendo? ¿Participando o como protesta en las cadenas están haciendo otro tipo de actividades? En las redes sociales estamos haciendo, enviando mensajes, haciendo incidencia, y nosotros mismos en la comunidad de Cristo Rey nos reunimos, vamos los miércoles a la cadena humana, pero nosotros hemos elegido un día a la semana, un día al mes, perdón, para reunirnos y hablar con jóvenes y explicarles el problema. Empoderarles. ¿Qué tan fácil es el contacto con los jóvenes de una barriada tan popular y populosa como Cristo Rey para sensibilizar a un joven sobre los temas de la situación política y social del país? Bueno, es un poco difícil, la verdad es un poco difícil. Una de las estrategias que hemos utilizado para atraerlo a ellos... Difícil porque no hacen caso. No, es que no hacen caso. Nosotros entonces lo que estamos utilizando es una estrategia que lo atraemos a través de la cultura. Y a través de la cultura por el arte... Pero sería bueno, porque el que esté en su casa y tú le estás diciendo que ustedes son voluntarios, el solo hecho de ser voluntarios en cualquier causa, tiene un mérito. Pero mi pregunta es, ¿cómo el trabajo de integrar jóvenes que viven en una situación de un barrio muy populoso, con mucha gente, con muy poco servicio, a que vea su propia realidad? Bueno, explicándoles su propia realidad, la que ellos ya están viviendo. Es que ellos vean que tienen una problemática... Y que vean que eso no es normal, o sea, que eso no es lo correcto. Exactamente, eso es lo que estamos tratando. Haciéndoles que ellos vean por sus propios... Claro. ...que lo que ellos están viviendo no es normal. Y que hay otras cosas. ¿Cuáles son los problemas que afronta el muchacho y la muchacha de Cristo Rey? Bueno, aquí vamos. Nosotros tenemos una lucha que ya llevamos ya varios años, que es la creación de un centro futuro que se nos prometió, el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos prometió en el mandato de Leonel Fernández la creación de un centro futuro, que es un centro de capacitación técnica y cultural, el cual no se ha aperturado. Se hizo un letrero. Es una promesa que ha quedado en el vacío. ¿Se puso el letrero que se iba a construir? Se puso el letrero que se iba a construir. Decía, ahí estaban detallados todos los cursos que se iban a dar, hasta se hizo una pequeña... ¿Y está la estructura ahí? Sí. La estructura está, pero no se ha construido nada. Se ha utilizado, eso se está utilizando para hacer, creo que construir escenografías. Escenografías del síndico. Escenografías que se utilizan en actividades. Espérate, 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 Kendri. Tú me estás diciendo que una edificación que se construyó para darle servicio a los jóvenes... No se ha construido. No se ha construido. ...quedó en promesa, pero se hizo el letrero, Centro Futuro, que ya ni existe el letrero. Y está el área física. Está el área física. Está el área física. El letrero... ¿En qué lugar está? ¿En qué calle? Eso está en Lobando, con Ortega y Gacé, cerca del Club Los Cachorros, de Cristo Rey. Entonces, esa es una de las tantas problemáticas. Que eso ayudaría a amortiguar la delincuencia que hay en Cristo Rey. No la delincuencia, porque la delincuencia no tiene nada que ver con eso, pero así a darle oportunidades a los jóvenes. Claro. Que hay mucho talento en Cristo Rey, por cierto. Que ahí no está de más de decirlo. Entonces, eso es para decirle una de las problemáticas, de las tantas problemáticas que tenemos en Cristo Rey. O sea, no hay centros de recreación donde los jóvenes puedan desarrollar habilidades que poseen. Claro. Bueno, ahí está. Y gracias por pasar toda esa información. ¿Recordar este seminario que tienen del lago? El seminario es del 11 al 13. Será en el Hotel Bahía Príncipe. Del 11 al 13 de diciembre. De diciembre. Será en el Hotel Bahía Príncipe. Para más información pueden llamar. ¿Bahía Príncipe qué? ¿Bahía Príncipe? Punta Cana. Punta Cana. Punta Cana. Para más información pueden llamar a la oficina, que es 809-616-1585. Comisión Nacional de Redección. ¿686? 616. 616. 1585. 616-1585. Les felicito. Eso es lo que hay que hacer, empoderarse. De eso se trata todo. Así que gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y nosotros así nos vamos a una pausa. Ahora tenemos a nuestro amigo de Pro Consumidor. Cuando regresemos y vamos a tener una interacción con todos ustedes. Así que no se muevan.